No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme hacerte cuando tú vives a mi lado No me gustan notar las horas, sonreír y si no soy feliz No me diré tan solo en un fantasma amante de todo En un fantasma amante de todo Margaro. Margaro. Margaro.